This is CNN, the most trusted name in news. CNN Chile Radio. Podcast. Siempre. Con el éxito como meta, se abren nuevas puertas y oportunidades que antes eran inalcanzables. Descubre las historias de triunfos, desafíos y decisiones de inversión que están moldeando la trayectoria de destacados invitados. Esto es WeClap by WeBuild. Accede al inaccesible. Oye, me gustó esta faceta de Peña González. Así que, total. Está buenísima. De hecho, me lo presenté antes de que lo presentaras tú. Se me salió el nombre del invitado. Ah, estamos grabando ya. Estamos grabando ya. Sí, eso me pasó. Esa es la gracia. Te quería avisar. Ni nos avisa. ¿Me quieres avisar, Jesús, que estamos aquí con un gran invitado que todos conocen? Además, todos conocen Latinoamérica, por supuesto en Chile. Así que no merece una introducción mayor. Pero para aquellos que vivían en otro planeta durante, qué sé yo, las últimas dos décadas, Fernando González es un ex tenista profesional que ganó una cantidad de premios en su larga carrera. Donde uno de los más recordados es, por supuesto, las tres medallas que tienes de Olímpico. Tres, dos en Atenas 2004. Dos en Atenas 2004. Y una en Beijing 2008. Y se cumple en 20 años. Se cumple en 20 años. Sabemos que hay un evento pronto. No sabemos cuándo va a salir este podcast, así que puede ser que salga atrasado. Pero el 20 de agosto hay un evento donde se celebran los 20 años de ese logro. Pero qué increíble, porque es una de esas cosas que yo me acuerdo dónde estaba, cómo lo vi. Por supuesto, la de oro en doble con el Nico Masu. Es una de esas cosas que a nadie se le olvida. Yo te apuesto que todos acá saben exactamente dónde estaban, con quién lo vieron, cómo lo pasaron, qué fue lo que pasó. Así que nada, ojalá que todos puedan ir. Pero oye, muchísimas gracias, Feña, por estar acá con nosotros. Y compartir un poco más de esta historia, también vista desde el lado de los negocios, las inversiones y un poco las cosas que pasan detrás de la carrera del tenis. Entonces me encantaría partir un poquito desde el inicio y que nos cuentes cómo parte esta carrera en el tenis. ¿En qué minuto deja ser un juego, un interés, una cosa de niño y empieza a ponerse un poquitito más seria? A ver, primero agradecer esta invitación. De verdad estoy muy contento, tengo mucha amistad con Andrés, te conozco a ti de las redes sociales. Ahí te veía, la primera vez que te veo en persona. Y yendo al tema del tenis, yo quería ser bombero, después quería ser futbolista. Y como cuando alcancé la madurez necesaria para tomar una decisión en mi vida, que fue a los cinco años, decidí que quería ser tenista. Quería ser tenista profesional. ¿A los cinco años tomaste una decisión madura? O sea, claro, son los seis años de niño. ¿Qué pero de mi hijo? Yo molesto, digo, cuando tenía madurez suficiente. El día del cumple 44 y parece que no estoy tan maduro en todos lados. Pero claramente siempre empecé a jugar ahí y obviamente estaba completamente amenazado por mi mamá. Si me iba a mal en el colegio, no podía jugar tenis. Pero claramente creo que en esa época sabía mucho más de información sin internet, con revistas de la época, de los jugadores del momento. A que cuando yo estaba eran compañeros de pega mío. En verdad ya a los doce años fue como una decisión que dejé el colegio. Mi papá, mi familia me llevó a vivir a Estados Unidos. Entonces ahí fue como cuando dije yo que él tenía... Déjame pararte ahí porque qué interesante. O sea, primero se amarra esta pasión en ti. Me imagino que ibas a jugar todos los días. Sí, todos los días. De los, qué sé yo, cinco años hasta los doce en esta etapa. O sea, para mí me acuerdo que mi mamá me iba a retar para que fuera a almorzar. Ah, no paraba ahí. Hoy día no me pierdo un almuerzo ni a palo. Claro. Pero... ¿Pero quién te metió ese bichito? ¿Cómo a dónde nació el tenis en tu vida? Mi papá, muy fanático del tenis, no le gusta el fútbol. Sabes, partidos de la selección, tú le decís de qué equipo es hincha y no le importa. Y típico que yo quería ir para todos lados con mi papá y lo acompañaba en los partidos de tenis. Y él siempre me cuenta, yo no me acuerdo de este momento, yo me quedaba peloteando contra una muralla y mi papá jugó el partido. En el frontón. Tomaron algo. O sea, se bañaron, tomaron algo. Y yo seguía en el frontón, seguía en el frontón y yo no me quería ir. Dijo, chuta, parece que le gusta. Y ahí me llevo a una escuela de tenis. Claramente, estamos hablando en los años 80. No llegaban raquetas chiquititas, me cortaron una raqueta de madera para adaptarla. Y ahí poco a poco empecé yendo, no sé, antes de cumplir cinco años, como dos veces a la semana. Ya, después iba todos los días, después me contrataron un profesor todos los días. Sí, de hecho, siempre cuento que no tengo recuerdos de infancia sin haber sido tenista, digamos. Como que, claro. Increíble eso. Como que ya jugaba tenis, ya agarraba una raqueta, así que ahí... Siempre fue, fue tenis. Sí, no fue nunca tema. Oye, y nos contaste, alcanzaste a mencionar que se van a venir a Miami. Ahí hay una decisión súper importante de la familia, hay una decisión de inversión casi, en el sentido de decir, oye, esto parece que es serio, Fernando es bueno para esta cuestión, vamos a llevarlo, vamos a impulsar esto. O sea, no sé si a esa altura ya hay una decisión como de carrera, yo me imagino que no necesariamente. ¿Cómo fue eso o qué sabes tú de esa historia por el lado de la decisión familiar? No, completamente, o sea, dejé el colegio, fue lo mejor que me pasó en la vida hasta ese momento. ¿Eres bueno para el colegio? Cumplía, cumplía, no era fanático, no es que no me interesaba, pero como que quería parte de mí, o sea, era como, entre comillas, una distracción para mi carrera. Y estamos hablando en los 90, no existía el internet masivo como lo es hoy. Empecé a estudiar por correspondencia, lo único que aprendí fue inglés, a escribir y a leer. Que resultó ser muy útil después. Claro, después me ayudó mucho en un colegio acá, el colegio Terranoa, que me dieron esa flexibilidad de ir a clases cuando pudiera. Me ayudaron bastante y fue una gran ayuda, así que un saludo ahí al colegio Terranoa. Y claro, empecé a viajar, y ahí digo cuando te empieza a gustar menos el tenis, porque tú pega, o sea, tenés que empezar a cumplir las obligaciones o la disciplina cuando no tenés ganas de entrenar, porque claro, no vas a jugar una hora, dos horas o todo lo que tú quieras. Ya pasas a entrenar, tienes tu horario. Claro, lo lindo y lo importante es que al estar en Estados Unidos era mucho más fácil ir a los torneos, ir a Europa un par de veces al año, cosa que acá en Chile hubiese sido mucho más difícil. Y también a esa edad, a los 13 años, me firmó, no sé si vieron el documental de Michael Jordan, que lo manejaba ProServe, una empresa de management. A mí me firmó la misma empresa. Ah, mira. Bueno, los números fueron un poco distinto. ¿Cuántos años tenías? Fueron un poco distinto los números de Michael Jordan. Pero no, tenía 13 años. Ah, o sea, muy rápidamente, o sea, claramente había ya un interés en que tú iniciaras esta carrera y fuera con todo. Sí, yo creo que había la expectativa de que iba a ser mejor de lo que fui. Sí, y no lo digo ni de la soberbia ni de la humildad, sino que, claro, a esa edad, no sé, cuando en menores de 14 en el mundo, yo perdí cuatro partidos en el año, o sea, gané los torneos más importantes y todo. ¿No es normal que una agencia como esa tenga una conversación con niños de 13 años, menores, etcétera? La verdad que sí. A ver, no todos, obviamente. Igual, firman a muchos, pero claro, se van fijando y te van guiando en ciertas cosas. Y claro, fue un gran año para mí el año 94, que yo soy del 80, perdí cuatro partidos en todo el año en esa categoría, y el año siguiente pasé a menores de 16, porque se van jugando cada dos años, y estaba como cinco, ponte tú. Y todos los que subían de categoría estaban antes que yo, o sea, yo era el mejor de ese año, digamos. Y ahí creo que hubo una, mirando para atrás, obviamente, que hubo una decisión que yo cambiaría, porque yo me fui a jugar en 18, menores de 18 años, con 15, 16 años. Entonces pasé de ganar mucho a ganar poco, a perder mucho. Entonces como que eso siento que me pegó. ¿Te habrías quedado más tiempo en ese menores de 16, quizás? Claro, debería haber mezclado un poco más, digo, porque, claro, jugaba sin presión, en el sentido, no, es más chico, pero igual das ventaja física, das ventaja de experiencia, de madurez. Pero claro, son decisiones que uno va aprendiendo ahí, por eso creo que es muy importante ir, más allá de quemar la etapa, ir jugando, y también el deporte dando rendimiento es presión. O sea, ese es el gran filtro. Hay muchos jugadores que le pegan muy bien a la pelota. Hay muchos grandes atletas. Hoy día no es tema. Juega bien al tenis, es un gran atleta, después, ok, se habla de la parte mental. ¿Y qué es la parte mental? Saber aguantar esa presión, y no solamente en el momento del juego, sino que en el diario vivir, que para mí, no sé, cumplo 44 años este año, y soy una persona pública en Chile desde los 17. Increíble, sí. Total. Y eso te obliga a madurar muchísimo antes y a tener una noción. ¿Tú tienes ese recuerdo de niño de cómo llevabas esa presión o de la motivación, además detrás de, oye, yo esto voy a ganar, voy a seguir, voy a empujar esto hasta donde más pueda? A ver, sí, o sea, la presión siempre está presente, ya sea externa o propia interna, sobre todo en una carrera tan insegura o inestable como puede ser el deporte de alto rendimiento, sobre todo algo individual, a lo mejor si eres futbolista y firmas un contrato, te lo respetan. Aquí no tenía yo un contrato publicitario, pero si no jugaba cierta cantidad de torneos, sería muy castigado. Sumado a que los premios, si no juegas, obviamente no cobra. Entonces, siempre está esa incertidumbre, inseguridad, en la cual decir, chuta, hay que cumplir. Sí, yo, a ver, yo literalmente, en mi adolescencia, dije, si no me sale el tenis, me voy a morir de hambre. O sea, ¿qué voy a hacer? Claro. ¿No había un plan B? Así dice. No, no. Nunca lo pensaste. No, no, a ver, siempre decía, no, si no me va bien de aquí a los 22 años, sí, entraré a estudiar y todo eso, pero, pero no estaba en mis planes, pero era lo que decía, obviamente creo que lo hubiese hecho. y en ese momento uno no valora todo lo que te va dando el deporte. O sea, el orden, la disciplina, la voluntad. O sea, yo lo veo en chicos que juegan tenis en mi escuela, que son súper, como que tienen claro el objetivo. A una edad temprana, a lo mejor se demoran más en empezar a carretear, van superando frustraciones, porque el tenis una frustración constante. ¿Cuántos puntos ganas? ¿Cuántos puntos pierdes? En el alto rendimiento, el que ganó, ganó 100 puntos, y el que perdió, ganó 98. O sea, es una cuestión tan pequeña. Entonces, todo lo que te va preparando el camino, el deporte de alto rendimiento, creo que es muy, muy importante. Y uno, en el momento, no lo valora, pero hoy día sí que lo valoro. O sea, hay ciertas cosas que de verdad, o sea, ponerte en situaciones límites, en lo que a ti te gusta, a una edad tan temprana. Porque, claro, los niños tienen que jugar, sí, sí. Y a pesar de que lo pasan bien, lo pasan bien de una forma seria, digamos, estás trabajando para un objetivo, trabajas día a día, muchas veces no tienes ganas, y vas igual, porque sabes que quieres ganar, y después llega, te preparas, y pierdes. ¿Y cómo se levanta uno de eso y constantemente contra todo eso? Es que ahí está el filtro, que te digo yo, o sea, oye, si no estáis preparados para eso, y eso te prepara para lo que viene también. Y tú decías que, al final, yo leía una estadística hace poco, y estaba escuchando algunas cosas, hay muchos deportistas de alto rendimiento que después les va muy bien en el mundo de los negocios, porque hay esa similitud, o sea, tú estás haciendo ahí una relación que es de esa constancia, esa mentalidad, ese sigo adelante, la resiliencia, cómo avanzo. Quería volver solo a una pregunta que me quedó dando vueltas, que es, tú tenías noción, es muy increíble pensar que a los 13 años hay un primer negocio en la práctica. O sea, viene una agencia y te dice, oye, vamos a definir ciertas cosas. En ese momento, ¿estaba tu familia detrás? ¿Quién era parte de filtrarte, o qué grado de responsabilidad sentías tú respecto a ese contrato, de esas fechas que tenías que cumplir, de todas esas cosas? Sí, a ver, mi papá siempre estuvo muy metido, muy cercano a mí en ese sentido, mi mamá como en la parte más humana, mi papá también obviamente, pero en el negocio, o en llevar la carrera, de que había noción, sí, pero también hay noción que hay que pagar muchas cosas en tu carrera. Y la similitud es, un tenista es un emprendedor, empezáis con nada, con la ilusión, con la pega día a día, pega día a día, y después te empiezan a llegar unas lucas. ¿Qué hago con las lucas? Me las guardo, reinvierto, ¿cuánto estoy dispuesto a reinvertir? Y es ahí donde uno va siendo, hasta que un momento yo tuve la suerte de obviamente empezar a avanzar, avanzar, y ya como que no era tema la inversión, sino que oye, voy a lo mejor que puedo, a contrato a este entrenador, a contrato a este preparador físico, viajo cómodo, me quedo en un lugar bueno para descansar, porque habían, hoy día quizás son lujos, pero en ese tiempo era inversión. O sea, me voy a ir del mejor que la cama es más rica y voy a estar más contento y voy a descansar mejor. Suena como un lujo, pero yo trabajaba con mi cuerpo. Claro. Y lo veías así, era siempre una mirada desde el punto de vista yo, una de las cosas que uno ve mucho en el emprendimiento es ese foco. Estoy enfocado, no me distraigo, estoy encima. ¿Cómo es eso en la carrera de un tenista que está 100% todo el tiempo entre que tú mencionabas entrenamientos, viajes, muchas veces solo, ¿cómo mantenías ese foco y limitabas esas distracciones como para estar al frente de este emprendimiento al final? Es que creo que un emprendedor o un tenista la pega 24-7, está ahí todo el día pensando, o sea, no hay horario, claro, en el deporte quizás, el descanso es muy importante, el poder, no sé, tener tu tiempo de oso también es importante, tenés que llegar lo más liviano posible para poder soportar todas estas emociones que implica jugar un torneo o una gira, ¿a qué llamo eso? Te bailes, te bailes la gente, en esa época las comunicaciones no eran como hoy, ¿puedes ganar o puedes perder? No sabéis lo que va a pasar, ya gané hoy día y mañana vuelvo a jugar y vuelvo a jugar y vuelvo a jugar y pierdo y me voy al siguiente y gano y también me voy al siguiente entonces, de no parar no para, no para, no para y claro, hay momentos súper importantes de decisiones que después cuando estés más arriba en el ranking te empiezan a tentar algunos torneos, exhibiciones para ir y ahí hay que saber decir que no, o sea, a mí, hoy día de repente cuento internamente, claro, no doy cifras ni nada, pero digo, me ofrecían ir a jugar un torneo a Dubái y con lo que me pagaban hoy día me voy a vivir un año y me dolió, claro, mi hermana y en esa época me quería poco menos, oye, estás loco, pero oye, viene otro torneo súper importante, queda súper lejos, yo quiero rendir acá, y el problema es que nunca rendí en ese torneo, pero claro, son momentos en los cuales, ¿dónde estoy apuntando? o sea, o recojo el tiro o quiero llegar bien a esta gira para poder seguir creciendo como profesional. Qué interesante la mirada del saber decir que no y que al final es foco para enfrentarse o enfocarse en lo que realmente querías. Y siendo desde tan chico, perdón que me metas, porque al final en los tres años tampoco tengo una noción de aburro, educación financiera. era más grande, ya estoy hablando cuando era el pic de mi carrera. Sí, claro, pero desde antes de los trece igual empezaste ya a generar lucas, y empezaste ya a hacer marca y al final... Yo te quería preguntar... Ahora, ojo, mi noción de las lucas vino después, ¿cachai? Porque igual gastaría hasta el lucas viajando, que el entrenador, que el avión, que el hotel, que todos los días comí en restaurantes porque no tenís alguien que te cocina, no tenís cocina en pocos lugares. Entonces, ¿cuál fue tu primer, cuál fue el primer sponsor? ¿En qué edad tenía más o menos? ¿Te acuerdas de eso? Tenía casi catorce años, era una marca ropa italiana, Sergio Tacchini. Mira. Me firmaron como cuatro años y claro, en mi cuarto no me fue muy bien y no me renovaron, obviamente. Me quedé un año sin... Sin marca ropa, digamos. sin que me hiciera el look-up. Y de ahí vino... Ahí recuerdo que iba a jugar Roland Garros. Estos 17 años. Roland Garros juvenil. Y tenía una marca lista y mi papá se junta con el manager de la época y le dije hoy tenemos esto por X. Y mi papá le dice puta, esperemos el lunes. Bueno, y gané Roland Garros. Caráster Roland Garros. Bueno, después me pagaron otra marca apareció y pagaron... Porque nunca le dijimos que sí, la marca, está tu oferta. Bueno, esperemos de ahí. Claro, mi papá quizás yo creo que me tenía más fe él a mí que yo a mí mismo, ¿cachai? Pero claro, son esas movidas que son decisiones. Y en eso, Feña, fuiste parte de... ¿En qué minuto empiezas a ser parte de tu marca al final del día como atleta de alto rendimiento? Yo sé que lo derivabas, tu papá te ayudaba mucho en eso, pero tomabas ciertas decisiones, siempre he pensado hay un posicionamiento que uno va generando, ¿cierto? Y me imagino que así como dijiste saber decir que no a torneos, también supiste decir que no a marcas o a sponsorships porque hacían más sentido o menos sentido. ¿Fuiste parte de eso o estabas full enfocado en el tenis y era más bien la ayuda que tenías por fuera? No, a medida que fui creciendo obviamente, claro, después cuando erí profesional, los tenis más arriba y son muchas decisiones, también viene este torneo, viene esta exhibición, aparece este otro, tenís, claro, de repente tenís que empezar a filtrar un poco porque no podía estar grabando spots publicitarios una vez por mes, venís poco a Chile, yo vivía en el mundo, yo no vivía en Chile, pero, y también hay una, después te va cambiando la, no sé, por el taxímetro, ¿cachai? Por eso, lo que me preguntaba y dije eso era como noción de la plata, sí, para mí, entre comillas, en el buen dicho de la palabra era plata fácil, entre comillas, ¿por qué digo plata fácil? No me lo dices ni, porque yo estaba haciendo lo que me gustaba, lo que me apasionaba, entonces hubiese ganado el 1% o 10 veces más de lo que ganaba y lo que ganaba iba a ser de la misma forma con la misma pasión, entonces, y claro, después de decir, chuta, después cuando yo ya me empecé a hacer más cargo de mis cosas, ahí, oye, claro, hay que pagar un montón de cosas, claro, uno siempre ve, ah, entraron 10, pero se te fueron 6 o 4 en pagar sueldo, pagar gasto, pagar impuesto, pagar un montón de otras cosas. ¿En qué edad te empiezas a hacer más cargo de esa parte más, quizás, financiera y económica? No, ya casi al final de mi carrera, o sea, creo que ahí fue, igual es súper importante, eso lo recomiendo mucho, sobre todo, a ver, de repente he tenido conversaciones con gente del deporte, sobre todo, que de repente se desentienden y sienten que la plata que se gana es fácil, ¿por qué? Porque les gusta tanto lo que hacen que lo harían igual y yo les digo, digo, oye, si te querías gastar todas las lucas, gástatelas, si son tuyas, tú las hiciste, pero a conciencia porque pasa, he escuchado casos que se gastan la plata y se dan cuenta después que se gastaron la plata, no a conciencia. No había nada en el banco, miré el banco y están cero. jubilan y después, ups. La tarjeta es una carrera corta. Es súper corta. Hay que pensar un poco en el futuro y en ese ahorro. Hoy día se están alargando las carreras, pero en mi época, no sé, siempre yo tenía en la mente hasta los 30 años y llegaron muy rápido y me retiré a los 31. Debería haber pensado un poquito más, pero claro, estaba yo cansado de todo lo que... ¿Cuál fue un gustito que tú dijiste, oye, ya estoy, me han llegado un par de buenos cheques, hiciste algo, un gasto, así que uno dice, no sé, me compré un auto, invité de viaje a mi amigo, alguna tontera, entre comillas, algún gustito, o no, no hay nada así muy específico. Como de deportista, así tú. Sí, Más de algún carrete que éramos 20, asado, yo me más. Aparte, igual, ¿sabes lo que pasa que tenéis 24 años, 25 años, tus amigos están recién empezando a trabajar entonces, y cero noción de responsabilidad de vida de nada. me encantaba ser amigo del feñal a los 20 años. Yo me auto, igual, mi papá, ¿sabes que siempre me trataba como que me empujaba como para que disfrutar más? Yo como que escucha y una vez me acuerdo de mí, fui a ver un auto así rico y le digo un papá, oye, dice, cómpratelo. No, hoy día lo que va a querer a los en 10 años más. No, me dijo en 10 años más voy a estar en una banca tiene que haber un chico. Claro. Qué buena, qué buena esa, pero bueno, pero pasa mucho y sí hay casos de deportistas que al final se gastan la plata y después quedan 30, 40, 60 años por delante y no hay esa noción. En la medida que fuiste, tú concebiste, voy a volver un segundo al tema de los sponsorship que me parece súper interesante, ¿concebiste tu carrera como también una marca personal en algún minuto o también era una cosa un poco desligada y que se manejaba por fuera? Lo pienso porque tú mencionaste el documental de Michael Jordan y yo devoro los documentales de deportistas porque de verdad que hay una cosa muy parecida al mundo del emprendimiento, al mundo de la empresa en el tema del foco, la resiliencia, la manera de sacar adelante los desafíos, las derrotas y cómo levantarse, todas estas cosas y siempre me ha parecido muy interesante como aquellos que desde más chico empiezan a tener esa noción que si hay tú, decir, sabes que no vamos a gastar en el auto o voy a tener, tienen una mejor en el fondo manejo posterior y después entra en el mundo de las inversiones y un poco muchas de las cosas que tú has hecho. ¿Tenías esa idea o se fue dando? ¿Tú fuiste creando esa marca personal? Yo creo que se fue dando, o sea, claro, la marca en el sentido siempre traté de ser quien era nomás. Es más fácil andar viviendo así, yo no quiero proyectar algo que no soy nunca jamás, ¿cachai? Obviamente tendré mi alto, mi bajo, espero gustarle a más gente que a menos, pero en cuanto a lo otro yo creo que cuando me retiré, anunció el retiro y todo y un par de personas me preguntaron oye, ¿y qué voy a hacer ahora? ¿Vay a hacer negocio? Dije, no, no, mi mejor negocio es no hacer ninguno. ¿Por qué? Porque no sé de negocio, no sé si me gustan tanto, pero más allá de las lucas que podáis perder en los negocios que ha pasado muchas veces, el mal rato, o sea, si me pagaran por el mal rato, pucha, quizás la pienso, pero pagar para tener un mal rato, eso fue recién, ahora he tenido cosas que me veo bien, no me ha ido bien, pero creo que esa tranquilidad, obviamente uno como mi vida siempre fue bien activa en cuanto a adrenalina y todo eso, se necesita, se necesita, pero... Claro, y bueno, ¿y cómo es esa reinvención? Hay un día que te despiertas y ya no juegas más tenis, ¿qué pasa por tu mente en ese momento que vuelva a ser una motivación respecto a un poco de eso, de esa inquietud de hacer cosas? Igual, ojo, un psicólogo que trabajaba conmigo deportivo, Enrique Aguayo, trabajamos harto tiempo, a veces muchas horas, realmente teníamos momentos, meses que no hablábamos mucho, pero de todo el tiempo que trabajamos, lo que más me ayudó siempre fue que me dijo el retiro hay que prepararlo, yo tenía como 24 años, 23 años, y me quedó y me contó que una vez un deportista le pidió una hora que se iba a retirar y como quería preparar ese retiro, y siempre como que me quedó dando, porque creo que hay mucho deportista que, o quizás en otros rubros también, que dejan la actividad pero no se retiran, claro, dejan la actividad pero no se retiran, su cabeza sigue siendo... Mentalmente siguen conectados a una vida, sí, un duelo completamente, de hecho, yo me acuerdo una vez que cuando me retiré, anuncio el retiro, todos me pidieron entrevista, el 100, el 3, y me acuerdo que Iván Valenzuela me entrevistó y me dice, oye, y esto, claro, me dice, tu retiro es como terminar con una polola, y yo le dije, no quería decirlo, pero es casi lo mismo, ¿cachai? como que está ahí, está complicado el tema, pero vais a terminar y como que te acordáis de lo bueno. Claro. Entonces es un duelo, claramente, y no estáis preparados para otras cosas de lo que puedan ocurrir, ojo, no te hablo del tema económico, te hablo de todo, o sea, tu guía era andar por todos lados, reinventarte como persona, sí, y creo que, claro, también otro amigo, mi último entrenador, me dijo, oye, te tengo como un desafío, que sea más éxito en tu vida de lo que fuiste en tu carrera de mística, y no estamos hablando de éxitos, no, felicidad, sentirse pleno y lleno. Si usted sacara el título de extenista, ¿quién es Fernando González? ¿Cómo te gustaría ser recordado sin ser extenista? Recordado creo que una persona auténtica, o sea, esto soy yo, la mayoría de mis días me piden un ascensor, yo trato de saludar a la gente, saludo al que de la puerta, me despido, trato de tratar de a otras personas igual como a mí me gustaría, o sea, siempre he dicho eso, yo no quiero, no puedes pretender que te traten de una forma si tú no tratas así. Ahora, hoy día tengo la mejor pega y la más demandante y la más difícil y la que nunca la va a hacer perfecta que es ser padre, pero sí, me gustaría recordar una persona aterrizada, esforzada y con su éxito, con su fracaso, pero a pesar de todo eso siempre tener lo más importante que es ser el lado humano y después profesional, porque creo que ser exitoso profesionalmente no te da el derecho a no ser una persona humanamente cercana o que trate bien a la gente. ¿Y eso en tu familia te lo recordaban constantemente igual siendo tenista en esa época? Sí, sí. Tu mamá, así como... Sí, sí. O sea, claro, siempre... Cable de la tierra, sí. Dentro de la casa era... No sé si una... No sé que es una familia normal, digamos, pero... Nadie sabe, no te preocupes. Pero... era lo más normal y aterrizado posible. Obviamente, yo soy el único hombre, una hermana mayor, una hermana menor y el hermano que pasaba viajando. Entonces, obviamente, tenía un poquito más de regaloneo. Claro, mi hermana mayor vive en Estados Unidos, después se fue a estudiar y se quedó por allá, pero... Pero aparte de eso, no, o sea, creo que siempre éramos todos iguales, digamos, los hijos, los hermanos, como todas las familias. ¿Te gustaría que tus hijos fueran deportistas? Si me preguntabas... ¿O te molestaría? No, si... No hubiese preguntado cuando lo hacíamos retirar y te hubiese dicho tajantemente que no, porque estaba chato del estilo de vida y todo. Pero ahora, a mí me encantaría que hicieran una carrera en el deporte, carrera. Solamente me conformo que se preparen para una competencia día a día y tengan su objetivo y sepan lo que significa prepararse por algo que ojalá les guste, les apasione y saber saborear el fracaso, el triunfo y no te hablo a nivel profesional, te hablo a cualquier nivel. Creo que es importante. Por ejemplo, en mi escuela de tenis la meta que yo tengo es que los alumnos cuando sean padres lleven a los hijos al tenis porque el tenis les entregó muchas herramientas para lo que... Para lo que sea que hicieron en la vida. O sea, más allá ojalá salgan campeones y un montón, pero sabemos que la probabilidad es súper baja, pero creo que eso es lo más importante y eso me encantaría que hicieran. Ahora, claro, están yendo a golf, tenis, taekwondo. Chusa. Tienen que pasar por varios. Creo que es importante la búsqueda. Claro, hoy día hay muchos estímulos también, pero mientras más activos estén mejor. ¿Tú tuviste en eso pensando en los niños? ¿Tú tuviste eso de hoy día no quiero ir a entrenar? Un montón de veces, depende de la época. Y tenía ahí tus papás diciendo o al entrenador o bueno, obviamente después ya se vuelve profesional el cuento. Claro, yo fui, yo empecé a ser profesional a los 12, 13 años. O sea, claro, ¿cómo no voy a ir a entrenar si no estás yendo al colegio? Esa era mi... Es la decisión, tenés que hacerlo. Claro, y quizás por eso también jugué hasta los 31 años nomás. O sea, todos están jugando después mucho más. Tenía lesiones y todo, pero yo estaba ya cansado de... y sabés que no cansado de entrenar, no cansado del tenis, cansado del estilo de vida que era avión tras avión, hotel tras hotel, ser una persona extremadamente pública acá en Chile. Afuera, andaba en la ciudad y estaba todo bien, a no ser que sea ahí Federer o Nadal, Jokovic, pero claro, dentro del club era distinto, pero acá en Chile y no digo que no me gustaba, sino que estaba como oye, quiero andar tranquilo porque era fuerte mi estación en el auto y el cuidador de auto sabía cuántos puntos defendía, dónde me iba a jugar, cómo estaba la lesión, como que sabía más de mí que yo mismo, de mi carrera muchas veces porque después decís ya, tengo que así como que focalizar mi energía, entrenar y jugar lo mejor posible y chao. Total, déjame pasar a otro tema que me genera curiosidad y que vuelvo a tocar el tema de alguna manera económico, pero siempre me ha generado curiosidad esta idea de que empiezas a ganar una cierta dinero, digamos, y recursos y qué sé yo y empiezan a aparecer oportunidades, asesores, que mira, yo te asesoro, eso fue en algún minuto un tema, hoy en día pasa mucho más por lo que uno empieza a ver, pero cómo fue ese, bueno, ahora hay un patrimonio que hay que cuidar, quién lo hace, con quién me manejo, con quién lo converso. Claro, en mi época de jugador, mi papá me filtraba mucho, mi papá es más a la antigua, mucha propiedad, bienes raíces y todo eso, que de hecho es donde más lucas me han generado, pero claro, tengo asesores ahora, estoy trabajando en BR Capital, que tienen mis lucas y me están ayudando en varias cosas, tengo mis propiedades de siempre, obviamente tengo algunas fichas puestas en ciertos emprendimientos como WeBuild, entonces, muchas gracias por el apoyo, entonces claro, creo que es súper importante porque uno va viendo a la gente atrás, quién está, cómo creen y claramente, bueno, Andrés, socio, que le di permiso para jugar golf, es que Jesús, no sé si escuchaste, pero no, sí, me pide Feña que dejemos jugar golf al equipo con él, Andrés, para que pueda pasarlo bien, entonces tenemos que liberarlo de su responsabilidad. y no, y me gusta, claro, uno ve primero una persona correcta que en algunos momentos de mi vida me ayudó mucho, Andrés, a ver varias cosas y una persona correcta, amigo, cercano y aparte con la convicción que está creyendo en el proyecto, eso te hace oye, sí. Quinte, cuando tú, yo sé que tienes asesores y todo, pero al final del día la decisión de una inversión es tuya, ¿qué cosas para ti podrías decir que son importantes a la hora de decir que sí o que no? Mencionaste, por ejemplo, la confianza, la confianza es una sin duda, ¿hay algo que se te venga a la mente que tú cuando ves una oportunidad dices, mira, ¿esto es relevante? Lo primero que veo si no le va bien no pasa nada con mi vida, o sea, no hay cambio, eso es como lo primero, yo no voy a poner cosas. Que básicamente es no pongo todo en la misma canasta, todo lo que corrí para... Y aparte, un gran amigo mío me dijo una vez, dijo, no, yo soy dueño de mi tiempo, entonces, si logras que tus cuentas se paguen solas, yo soy dueño de mi tiempo, entonces eso lo cuido mucho, sobre todo ahora que soy papá, pero claramente la confianza, obviamente no hay negocio malo en el papel, si esa es la cuestión de todos los negocios, aparte que los números dan, pero todo, pues las números, todo es maravilloso, precioso, pero claro, después la práctica cambia, pero claramente la confianza, la capacidad de la gente, obviamente hay negocios que uno se puede involucrar más, como en el caso de hacer en el deporte mío, quizás no es lo más rentable como otras cosas, pero ahí yo tengo la expertise de manejar, de poder ver, de desarrollar, pero para mí es súper importante obviamente en qué es y la confianza de la persona y obviamente la capacidad. Total, pero dijiste también en un minuto esto del, que me parece genial, que al final el deporte te preparó para muchas cosas de la vida, o sea, y lo decías convencional a tu hijo, que es bueno que hagan deporte porque más allá de que sean profesionales o no, inculca una serie de cosas que son muy útiles. Sé que hoy en día conviertes eso en parte de una conversación con empresas, con distintos como coach motivacional, cuéntanos un poco de esa faceta y de cómo ves esa relación entre el deporte y lo que estás viendo en el mundo de las empresas y los desafíos que ellos tienen. Es que sumamente parecidos a mi misión obviamente siempre me invitan hoy a hablarnos del liderazgo, del trabajo en equipo, de la resiliencia y son cuestiones que pasan no todos los días, todo el día, ¿cachai? O sea, oye, hay equipos que respetar, obviamente, por algo contra todo este, también siempre hablo mucho como a lo mejor de, digo, deportistas, artistas, políticos, tenemos el ego quizás más inflado que el resto de los comunes, a lo mejor se me quedan afuera varias profesiones y sobre todo a una edad tan temprana a una edad tan temprana y decir, mira, tení 23 años y en ese tiempo iba manejando por la carretera y veis tu foto, ¡guau! Prendí la radio y anunciaba ahí otra marca. ¿Te gustaba? ¿Te gustaba ver tu foto en el cliente? Sí, sí, no mataba por eso, pero sí, sí, oye, era un truco. Yo tenía un póster tuyo en mi clase, y no sé, vos decía yo, oye, prendí la tele y aparecís tú, no sé, vos salís ahí de carrete y hasta te encontrabas lindo, entonces digo, imagínate a ese joven que era yo u otro, llega un compadre que tú le pagas, yo le pago a mi entrenador, a mi profesor físico, o sea, ¿quién es el jefe? Claro. O sea, y te tenía que decir cosas que muchas veces no te gustaban. Tenían que actuar como jefe con su jefe. Claro, entonces la mezcla es como, oye, y pasó muchas veces, oye, se está poniendo hueón, lo cambio, ¿cachai? Entonces, no es fácil, siempre hablo también como el área de trabajo cada uno, yo me acuerdo de un preparador físico que tuve, con el que mejor resultados estuve, con el Carlos Burgo, al final de mi carrera, o sea, cuando yo ya estaba allá, me conocía más, le dije, mira, hoy día quiero hacer esto, necesito esto, me sentí de tal forma, pero dime tú qué hacer, porque tú pegas, ahora toma en cuenta lo que estoy diciendo, porque yo tengo experiencia, yo siento yo, entonces, claro, creo que era súper importante opinar, pero también respetar el área de trabajo cada uno, cosa que en, en muchas, a lo mejor cuando te empieza a ir mejor, sobre todo una edad temprana cuesta más, entonces yo trato de hacer una analogía más o menos, también cuando me preguntaste si alguna vez no tenía ganas de entrenar, y más, eran un montón de veces que tenía muchos panoramas antes de entrenar, y muchas veces me levantaba de la cama rogando que estuviera lloviendo, así, y no pasaba, me acuerdo, no sé, más joven que compartía piezas, oye, despertábamos, muertos, inventabas, ¿hay alguna excusa? de repente vamos, el agua hasta hoy día, no quiero, porque la Jesús lo hace frecuentemente, cicla en la pega, sí, no, sabes que no, pero, pero sí, muchas veces le sacaba el podo a la aguja, a la jeringa, ¿cómo se hace la foto a la jeringa? trataba, pero claro, después decí, oye, esto es para mí, eso es la gracia, creo que, de un deporte individual, no conozco el deporte colectivo, pero esa es la gracia, como decir, va a ir muerto, corriendo, decir, chuta, pero mira, si sigo corriendo y le meto más. Y que estáis invirtiendo también en tipos. a lo mejor va a ser los dos puntos que me faltan para ese campeonato, imagínate, y como que constantemente iba como pasándome el rollo, visualizando, que estaba jugando tal partido importante, y estaba muerto y métele un poco más y métele un poco más. Y eso, qué valioso lo que dices respecto a ese balance, volviendo al tema de tus entrenadores, en el fondo, actuando como jefe y hablando con el jefe, porque muchas veces los emprendedores, los empresarios tienen que tener este resiliencia, este empuje, este, oye, esto hay que sacarlo adelante, no parar, y a veces eso se convierte en no escuchar necesariamente al equipo, me encantó esa analogía de aplicar al mundo de los negocios, que es, mira, yo sé lo que estoy pasando, yo sé cuáles son las necesidades, yo vengo de, qué sé yo, liderar un equipo, pero yo quiero, tú eres el experto en esto, tú eres el experto en marketing, tú eres el experto en finanzas, tú eres el experto, cuéntame tú cómo hacemos esto, y en ese trabajo empujar el barco y seguir adelante, al final uno siempre necesita ese apoyo y ese trabajo en equipo para que si no llueve se levante y salga a jugar. Claro, eso no quita de dar tu opinión, o sea, yo me acuerdo una vez se me alargó el calendario, me había terminado el año y obviamente salí a carretear y no sé qué, y se bajó uno, dos del máster y me llamaron de reserva, ya había ido una vez de reserva y me llaman y chuta, y eran en China, o sea, ¿sabes lo que? Claro, no era aquí en la esquina. Lo que es que te vaya a despertar tu papá tocándote el timbre, oye, vamos a mandar al máster, pero no me voy a jugar, ya fui una vez, ¿no? Se cayó un... Estos están medio lesionados, chuta, a ver, bueno, esa tarde estaba viajando a China, po, estaban de vacaciones, medio carreteado, no medio, medio encañado, y estaba en China después y terminé jugando, terminé ganando un partido, obviamente no llegué muy entrenado, pero fue la primera vez que disputé un máster, años después jugué directo y toda la cuestión, pero aquí quiero llegar con esto, vuelvo, y volví como, oye, y voy a entrenar, y llego, y empiezo a entrenar en el gimnasio, y le digo así, pero yo no puedo, no, no, no me da, nos vemos lunes, le dije, sí, sí, descanza, o sea, el descanso es parte de tu preparación, ¿cachai? Quizás, no, quizás, eso me ocurrió años antes y le metí igual grave error, como así forcé muchas veces que viajaba en la noche, llegando justo porque mi calendario estaba en tal lado, iba, perdía, me cansaba, y eso podía derivar en una lesión, hay decisiones que son, claro, nunca vaya a saber cuál es la, la correcta, pero, pero claro, la experiencia muy sabia, increíble, increíble la experiencia de el Feña González, aquí con nosotros, que de verdad que es muy valioso todo esto que tú comentas, nosotros, bueno, venimos del mundo del emprendimiento, y vemos a diario como esas decisiones que tú planteas, que tienen mucho que ver con la resiliencia, el foco, el, el, la motivación, automotivarse para sacar adelante el desafío, levantarse del fracaso, así que nada, han sido, creo que enseñanzas espectaculares y muy entretenidas. Sí, yo quería preguntarte una cosa más, la, la nueva faceta de, de, de coach también que estás haciendo ahora, de, de charlas de liderazgo, como, ¿qué es, ¿cuáles son tus proyecciones? con eso también, para, para más adelante. No, a ver, en el tenis específicamente, cuando le hablo a un chico, no sé, de 12 años, 14, yo le dije, esto me, esto yo lo aprendí a los 28, te lo estoy diciendo a los 12, a mí también me lo dijeron, y después lo capté, creo que es muy importante el mensaje, cómo llegar, ese es un desafío súper grande, porque el conocimiento está en todos lados, creo yo, pero ahora, claro, que te lo diga alguien que lo vivió es distinto, y en cuanto, en charlas de liderazgo, para mí también es importante como, saber, que, mostrarles, que, no era todo lo que tú veías en la televisión, porque, ¿qué te ven levantando un trofeo? ¿qué pasa? 10 veces en tu carrera, ¿la foto en la carretera? ¿la foto en la carretera? ¡oy, ganó, ganó 10! O en el closet de la Jesús, en ese caso. ¡Ganó 10! Y no saben que gastaba 5, tenía que invertir 5, viaja por el mundo, no saben que no quería ver un aeropuerto, mostrarle todo eso también, porque, a mí una vez me dijeron, oye, tú tienes suerte porque juegas tenis, viajas por el mundo y ganas plata, sí, pero sabía el costo gigante que es para llegar, y para mantener también eso. Entonces, también, que vean las cosas en común que yo tuve en mi carrera, con los trabajos tradicionales, de no tener ganas, de estar frustrado, de sentir que no avanza. Y las redes sociales nos ayudan mucho ahora, porque todo es bonito. Todo es bonito, todo el mundo ideal, claro. Y no están así, no están así como lo hemos pedido todos. Oye, Feña, nada, increíble conversación, de verdad, un millón de gracias por acompañarnos, por apoyar además a WeBuild, siempre de un inicio, así que, muy motivado de contar con tu apoyo siempre. Y de nuevo, muchas felicitaciones por todo lo que viene, sobre todo por esas lindas palabras de, como quiere ser recordado, que me tocaron, y que la verdad que, son cosas que uno se tiene que llevar, para la casa y tratar de aplicar. Así que, de verdad, un millón de gracias. Sí, muchas gracias. Agradecido por esta invitación, se me pasó muy rápido, podríamos grabar otro al tiro. ¿Al tiro? Sí, segunda temporada. Para la segunda temporada. No, feliz, feliz, contento, éxito, ahí en WeBuild, de verdad, yo estoy también ahí, bien al tanto de lo que, de lo que va pasando, así que, lo único es que cuando yo posteo algo, tengo menos likes, que cuando la Jesu postea algo. Ah, bueno, la voy a seguir la Jesu. Ah, ya viste, pero me conoció antes en persona que a ti. Muy bien. Bueno, nos vemos. Gracias. Sé que iba a meter a los niños ahí a la academia, oye, me motive. Bienvenido. Bienvenido. Para que los entrenes tú mismo. Oye, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias a todos y nos vemos en un próximo capítulo de WeClub by WeBuild. Chao, chao. Con el éxito como meta, se abren nuevas puertas y oportunidades que antes eran inalcanzables. Descubre las historias de triunfos, desafíos y decisiones de inversión que están moldeando la trayectoria de destacados invitados. Esto es WeClub by WeBuild. Accede a lo inaccesible.